Jean Parisot de Lavalette, líder de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, asumió la titánica tarea de proteger Malta cuando el Imperio Otomano inició una invasión con cerca de 40.000 soldados. La defensa de la isla estaba compuesta por menos de 9.000 soldados. Los otomanos lanzaron asaltos al Gran Puerto y a la península de Cenglea, esperando una victoria rápida. Sin embargo, los caballeros repelieron cada ataque. Tras casi cuatro meses de asedio, y cuando parecía que la resistencia de los caballeros estaba al límite, los refuerzos de Sicilia, llegaron a la isla. Viendo esto, los otomanos, exhaustos y desmoralizados, se retiraron. La victoria de Malta resonó en toda Europa, celebrada como el freno al avance del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Jean Parisot de Lavalette, fue aclamado como un héroe por su resistencia y estrategia, y más tarde se construyó la ciudad de Lavalette en su honor. Esta batalla épica es un testimonio del coraje, la resistencia, y la estrategia de los legendarios caballeros hospitalarios. Suscríbete a Sociedad Estoica.